Hola, hola, bienvenidos a otro video más de Quesadilla Racing, esta vez en el campeonato de fabricantes en Interlagos, aquí corrimos con The Real R2-D2 y Quesadilla Racing, y estuvo buena la carrera, y además hicimos ahí algunas travesuras, pero la verdad se sintió bastante, bastante bien. Y además al final de bonus vamos a ver ahí una terminación en reversa que tuvimos en SPA, en la carrera diaria número B. Así que quédense con nosotros para que vean nuestros pecadillos en Interlagos. Y esta es nuestra primera carrera de la Copa de Fabricantes, con The Real Arturito estamos corriendo con Chevrolet, con el Corvette, y con Quesadilla Racing estamos corriendo con Honda. Entonces, si no han visto nuestro video de la recomendación de fabricantes, bueno, aquí ponemos el link para que vean también los mejores fabricantes para novatos que nosotros recomendamos. Y bueno, aquí tenemos al Corvette tipo Batman, calificamos en décimo lugar en esta carrera. Esta carrera fue totalmente un desastre, al principio fue bastante ahí loca el inicio, y justo pasando ahí las primeras vueltas de la primera vuelta, aquí uno de los clásicos locos que creen que van a ganar la carrera en la primera vuelta, y el águila ceros nos pega, y salimos volando, y bueno, eso nos va a echar a perder la carrera. Sí, así estábamos cuando nos pegaron en la primera vuelta, y bueno, aquí vamos a ver la repetición ahí, trata de pasar, y bueno, no le importa a quien está delante, y bueno, nos saca. Y a lo mejor no hubiéramos hecho tan mal lugar, a lo mejor hemos recuperado ahí algunos, aquí rebasamos al Porsche, este de Little Freak, creo que no le gustó mucho el rebase, y bueno, aquí otra vez en la primera curva, bueno, no es la primera curva, es una de las vueltas rápidas, esta nos pega, y pues nos manda a volar ahí también, por segunda vez en la misma carrera, por la vuelta número 13, y bueno, a día de esta no nos vamos a recuperar, y vamos a terminar ahí. Lo que creamos, dieciséisavo lugar, ganamos tres lugares más, por todos aquellos que no leen las instrucciones de que tienen que cambiar las llantas, en esta carrera había que cambiar las llantas, había que usar soft, mediums y hards, en la segunda carrera arrancamos en octavo lugar, y terminamos en octavo lugar, entonces como les decía, nomás hicimos 25 puntos, entonces en la segunda carrera no hubo demasiado que mostrar, una carrera normal allí, con la estrategia un poco loca, arrancamos con mediums, y por ahí después cambiamos a hard, y terminamos con soft, entonces con esa misma estrategia, y bueno, con esa misma estrategia nos fuimos con la cuenta de Real Art2D2, aquí con el Honda, pasamos aquí a este lugar donde siempre nos estuvieron pegando, lo pasamos bien sin ningún problema, pero claro, no va a tardar que llegue el que quiera aprovecharse, y cree que va a ganar la carrera en la primera vuelta, y bueno, a veces todo eso te saca un poco de concentración, y dices, ay estos malditos, ¿cómo le hago para desquitarme? Bueno, afortunadamente aquí en esta carrera vamos a tener un montón de oportunidades de desquitarnos, entonces por ejemplo aquí vemos que se nos mete este dirty bombs, y bueno, esas son las cosas que uno tiene que mantener la calma, y decir, bueno, luego, luego ya se lo voy a rebasar, o voy a hacer algo, entonces no ser nada tonto, y pensar que sí, que la venganza luego va a ser tuya, ¿no? Entonces, aquí un poquito más adelante, con nuestro primer pecadillo, le pegamos allí, y se va, y le decimos adiós, ¿no? Entonces, aquí vemos la repetición, se nos mete por allí, le damos un pequeño lleguecillo, y bueno, hasta la vista, baby, entonces, son esas cosas que uno dice, pues no es a lo mejor lo más deportivo, pero se siente bien, ¿no? Entonces, además, no lo hace uno con cualquiera, ¿no? Es alguien que de alguna manera te estuvo ahí metiendo el carro y haciéndote la vida imposible. Aquí igual, el canadiense, este, Keito Sos, 81, 1984, nos empieza a empujar, se empieza a empujar, hasta que por fin nos saca aquí en esta, y bueno, nos gana el lugar, pero no solamente eso, ¿no? Alguien más nos adelanta este Preacher, no sé, en el Mustang. Entonces, aquí vemos la repetición, nos va a estar aquí, pega, pega, este, tratando de sacar, ahí no nos da el espacio, este, y luego, bueno, pasando como del lugar, ¿no? Entonces, pues no es muy limpio el jugador este, ¿no? Pero, bueno, igual vamos a tener después nuestro pequeño desquite. Aquí recuperamos el lugar de Preacher Calado, el brasileiro, y bueno, vamos a salir un poco más adelante. Más adelante, estamos aquí distraídos tratando de cambiar el break balance, y bueno, nos adelanta, nos da un pequeño lleguecillo, y luego, al final va a perder el break, el punto de frenado aquí adelante, se va a pasar, nosotros vamos a tratar de aprovechar eso, pero va a regresar y nos va a pegar con el auto, y bueno, va a salir hacia adelante. Y dijimos, ah, bueno, ok, así vamos a jugar, entonces vamos a vernos un poquito más adelante, ¿no? Entonces aquí vamos a tener otro de esos pecados, que es como meter el dedo al pastel o a la torta, y comerse el merengue, entonces aquí igual damos un pequeño lleguecillo, y hasta la vista, baby. Entonces, este, aquí vemos la repetición, pegamos un poquitito nomás para que se vaya para allá, con un nuevo sistema de penaltis, esto no te da penaltis. La verdad, no nos sentimos muy orgullosos de todas esas cosas que hacemos, pero a veces es necesario para, para, cuando alguien se quiere pasar de lanza contigo, ¿no? Aquí le hacemos una rebasada a este, a nuestro, a este otro Honda. Nos sentimos muy orgullosos de esto, pero bueno, nos abrió el espacio, le dimos un pequeño lleguecillo, pero todas las menas iban en Hartz, entonces nosotros íbamos, creo que, en medias. Entonces, ya para la vuelta de 17, aquí nos encontramos otra vez de nuevo a Gator Sous, 1984, y aquí es donde decimos, ah, pues ahora sí, nos vamos a desquitar, nos estabas empujando, bueno, ahora te vamos a rebasar. Y obviamente no, no queremos hacer nada extraño con ellos, pero bueno, estamos ganando aquí con el slipstream, y de repente, a Pete, y bueno, nos regala el lugar, y bueno, pues hasta la vista. Entonces, luego vamos a ver qué fue lo que pasó con, con, con este amigo. Y ya, cerca ya, bueno, ya al fin de la carrera, en séptimo lugar, ¡Uh! Vemos ahí que pasar el número 6, qué fue lo que pasó allí, y quedamos en sexto lugar. Bueno, no, ¿por qué? Porque hubo varios que se les olvidó leer las instrucciones de la carrera, y pues quedamos en cuarto lugar, ¿no? Entonces, gracias a que no leen, que hay que cambiar todas las, usar todos los compuestos, avanzamos en varios lugares, subimos seis, y al final quedamos con cuarto, 37 puntos, y una carrera limpia. Y antes de ver qué fue lo que pasó con todos estos amigos, por qué quedaron mal, y por qué nos regalaron lugares, les recordamos que se suscriban, que le pongan ahí al botón de la campanita, para que reciban notificaciones de nuevos videos, y si este video les está gustando, bueno, pues denle un like, que nos va a ayudar muchísimo. Ahora con todos los que metieron la pata, vamos a empezar con los que son limpios, pero un poco brutos. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a este, bueno, ahí vemos que se le acaba la gasolina, entonces va en tercer lugar, y ya estaba celebrando el podio, se da cuenta que no va a llegar con la gasolina que tiene, entonces dice, bueno, aunque sea el tercero, cuarto, no. Ok, bueno, a lo mejor el cuarto, no, el quinto también te lo ganaron. Bueno, a lo mejor termino en sexto, no, sexto tampoco. Bueno, ya séptimo, no, entonces va a terminar, bueno, sí, va a terminar ahí en séptimo lugar, a lo mejor le van a ganar ahí a alguien, va a ganar algún lugar por alguien que no se haya hecho paradas. Lo cual llegó a pasar, entonces tenemos aquí ese segundo lugar que dice, oh, tengo ya el podio, y de repente se va tercero, y de repente dice, bueno, aunque sea me quedo con tercero, no, cuarto, y así va a seguir bajando, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y bueno, al final creo que quedó en octavo lugar o una cosa así, y eso pasa cuando se te olvida cambiar las llantas. Y bueno, vamos a ver qué pasó aquí con el canadiense, con este Gator Source 1984, Val Pit hace su primer cambio, venía en medias, salen duras, está bien, ocho vueltas, sin ningún problema, y luego en la vuelta número 11, tres vueltas después, entra, ¿a qué? Ah, se les acabó la gasolina, ¿no? Entonces esta carrera no solamente era cuidar las llantas, también era cuidar la gasolina para saber dónde cargar y cómo cargar. Y bueno, pues tenía que cambiar la soft, pero entró hasta la vuelta 17, ¿no? Que es ahí cuando lo alcanzamos nosotros, le decimos hasta la vista baby. Entonces entra, hace sus cambios en soft, y yo creo que estaba pensando, bueno, las últimas dos vueltas las hago en soft, todo el mundo va a tener duras, y los voy a alcanzar y voy a ganar la carrera. Bueno, así no funciona, ¿no? Si cambias al final con soft no vas a ir mucho más rápido que todo el mundo y vas a ganar la carrera. Luego vemos aquí este también de Dirty Bumps, aparte de Sucio, pues no cambió las llantas correctamente. Iba en soft y cambió a soft. Entonces aquí va con un segundo cambio de soft y ya entra a duras. Creo que ese fue su último cambio. Y luego va a terminar la carrera y pues no hizo cambio, ¿no? Entonces obviamente pues ahí va a tener el penalti de un minuto. Entonces aparte de Sucio, un poco tonto. Y luego aquí tenemos al Honda, que fue el que se nos atravesó, bueno, el que rebasamos. Aquí entrando extraordinariamente mal al pit y cambiando hearts por hearts. Entonces, y termina en duras, ¿no? Entonces no hemos usado las duras, creyó que con una sola parada la iba a armar. Entonces, pues ahí hice un minuto de castigo. Bueno, aquí Pritcher Calado, que es otro de los que se nos atravesó por allí, nos hizo ahí malas cosas. Venía en medias y luego sale en medias. Y luego va otra vez y cambia a medias. Y al final termina, obviamente, en medias. Entonces tampoco leyó el memo de que había que cambiar llantas. Entonces aquí vemos a nuestros sucios y morónicos jugadores que no cambiaron llantas y que por eso les dieron un minuto de penalti y se fueron hasta atrás y nos regalaron unos lugarcitos. Y bueno, nosotros al final, como les decimos, terminamos en cuarto. Como dice ahí Arnold, la venganza es un plato que se sirve, que sabe mejor frío. Entonces, esto fue la carrera y tuvo bastante interesante. Y bueno, nos dio la oportunidad de desquitarnos de vez en cuando. Cuando alguien nos estaba ahí, nos hizo algo malo, nos desquitamos. Y al final ganamos lugares con ellos y pues nos desquitamos con eso. Entonces, vamos ahora con el bonus. Aquí fue la carrera de Spa. Entonces, al final de la última vuelta vamos a tener en reversa. Los voy a dejar aquí con ese término en reversa. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Subscribe, like y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!